Arranca mala la partida para el Tordillo, Show That Hat It se queda en el último puesto, salta rápidamente el ejempar de Wolfman a tomar la punta, ataca por dentro Rockenfeller, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Boondougal, en el cuarto está el ejempar Tom Terrific, mientras que el número cinco, Show That Hat It está en la última colocación, bastante lejos, domina el cuatro, el caballo de Wolfman con Jevian Toledo, ataca Rockenfeller por el centro de la cancha y Boondougal se abre paso, está en el tercer puesto en el cuarto Tom Terrific y el cinco sigue en el último lugar, 22-2, el primer cuarto de milla de Wolfman en las manos del jinete Jevian Toledo está en punta, exigido Rockenfeller para el segundo, en el tercero Boondougal, en el cuarto aparece Tom Terrific, mientras que el cinco sigue en el último puesto, se defiende de Wolfman a Rockenfeller está en el segundo, a dos cuerpos y medio, cuando van a ingresar ya a la recta final del Auro del Par, es la primera competencia dominical de Wolfman, crecido en la punta, ventaja de cuatro de cinco cuerpos, Rockenfeller no puede, con el puntero está segundo, en el tercero viene apareciendo Tom Terrific, pero está escapado el pupilo de Joan Shankly, con Jevian Toledo y se les viene de punta a punta, galopando, muy fácil, a puro brazo, ganó de Wolfman, segundo Rockenfeller, tercero Tom Terrific, cuarto para show that had it ultimo ¡Gracias por ver el video!